¡Jajaja! Tío, tiras cuatro. Que vienen, que vienen. Va, ponla. Que así se dan prisa. ¿Quieres empiezar? ¿Quieres empiezar? Uno, tres. ¿Quieres empiezar? ¿Quieres empiezar? Yo me la clavo. Dentro en el track está claro que me la saco. El caos dice que es mi cumpleaños y se ve que mi padre han abradinado unos hermanos. Oye, pero ¿qué me estás contando? Virjones, tengo una cosa que decirte entre los patrones. Sufres de retraso y estás gordo de cojones. Parece que Forecam ya se ha comido los bombones. Pero que hablas de retraso, entonces viene con desprecio. Te he pagado el euro y eso no tiene precio. Tú no me hables de retraso, que eres más retrasado que Novita llegando tarde al colegio. Ey yo, primo, y tu rap va en declive. Para ver que eres malo no hace falta detective. Tú follas y eso es un crimen. Las pavas cuando te las follas se reconstruyen en el imen. Porque se lo parto. Porque mi rap no sueno y es más hardcore. Ahora mismo viene el Gustav y no desvaría. Hablas de Forecam y meterte contra mí es un tonto que hace tonterías. ¿Qué me estás contando, primo? Leno, ¿verdad que me has pagado el eurillo? MC Pico, Scrum, Chut y ahora Leno. ¿Has leído Harry Potter? Esto es el puto legado maldito. Sí, pero entonces te ganó Harry Potter, broda. Me tiras de esa mierda, me parece una broma. Pero creo que eres tan junkie maricona que cuando te metes el caballo te dejas una marca tenebrosa. ¡Una marca tenebrosa! ¡Ja! ¡Loco! Porque yo tengo la rima. Las pavas que te han follado ya no tienen autoestima. Más que nada las has he prestado cuando estás encima. ¡Que te calles! Que soy muy guapo, no sabes lo que haces. El bolsa ya te parta en las frases. Y tú me hablas de Harry Potter. Te han hecho tantas cobras que parece que te hablan en parcel. Que me hacen cobras, di que sí. ¿Sabes por qué me hacen cobras? Porque soy de Listering. ¡Ja! Eso es lo primero. Y creo que tu puta madre es tan milf que me la follaría a lo Bellatrix. Hablas de Harry Potter dentro del combate. Entonces te gano y siempre viene este remate. Yo lo siento, date. Pero si hablas de Harry Potter es porque tu adolescencia la pasaste con la cabeza en el bate. Y yo, primo, ¿qué te crees? Te lastimo porque eres gordo de cabeza a pies. Que follaste a la pava la última vez. ¡Pensabas que eso era una partida de ajedrez! ¡No! ¡Muy bien, chavales! ¡Muy bien, chavales!